Inadaptadas Esto es Inadaptadas Un podcast sobre adaptaciones Somos Camila Garrido y Lucía Osorio Y nos interesa hablar de las transformaciones que atraviesan las historias cuando se trasladan de un medio a otro ¿Qué es propio de cada lenguaje? ¿Cuál es la esencia de una narración? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar en cada episodio Esto es Inadaptadas Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este podcast intitulado Inadaptadas Hoy vamos a analizar para mí tanto texto como película más complejos de lo que venimos analizando hasta ahora Se picó, me gusta Vamos, se te picó este Inadaptadas También llegamos a una peli y un texto argentinos Lo cual está bueno porque hasta ahora nos habíamos mantenido más en obras extranjeras Nos habíamos dejado colonizar Y ahora finalmente vamos a respetar nuestras raíces y vamos a analizar un texto de un autor argentino y una película de una directora argentina Que es Lucrecia Martel y Antonio Di Benedetto Exactamente, hoy vamos a estar hablando de Sama Sama es una novela de Antonio Di Benedetto Que es un autor argentino, mendocino en particular Y se trata de una novela que se escribió en el 1956 Sí, la temporalidad en este capítulo va a ser extraña Porque se trata de una novela, como dijo Cami, de 1956 Que narra episodios que transcurren en 1700, digamos finales del siglo XVIII Y cuya película se filma en 2017 O sea que el tiempo, la lectura de los tiempos va a ir cambiando también Y va a ser muy extraño el modo en el que se narre Tanto en el libro, ese pasado como en la película Exactamente, y aparte nos parecía que era una buena obra para tomar Ya que es una obra que se centra en narrar la espera Y estamos en una época cuarenténica Bueno, hay que ver cuando salga este capítulo, Cami Pero va a ser la nueva normalidad No va a ser la normalidad cuando salga este capítulo Con lo cual vamos a seguir inmersos En la espera de la vacuna Sí, total, la vacuna no va a ser para cuando salga este capítulo Lamentablemente Así que, a pesar de que quizás, ojalá Se flexibilicen algunas medidas Vamos a seguir esperando, me parece Está bien, es como una buena analogía la que hiciste Somos todos Don Diego de Sama Encerrados en nuestras casas Esperando la vacuna No importa en qué punto de la cuarentena te pares Siempre faltan dos semanas para que se termine la cuarentena Así que... Claro, es el letargo absoluto de las dos semanas Bueno, y hay algo que también ya vamos a ver Cuando nos adentremos más sobre el análisis de la novela y de la peli Que es que es una novela que problematiza o que tematiza La cuestión de la espera y también de la identidad Porque es un personaje que está esperando ser trasladado A ese lugar, ese espacio con el que él sueña En donde sueña vivir Y nunca llega a ese momento Entonces, también se empieza a poner en crisis su propia identidad Empieza como a alienarse este personaje Casi como si estuviera en cuarentena ¿Te gustó? ¿Te gustó? Algo que hemos notado mientras leíamos cosas sobre la película Es que siempre se cita el inicio del libro para narrar esta espera Así que no queremos ser menos Te vamos a poner una musiquita de fondo, Cami, para este momento Porfa Ahí está ¿Está funcionando? ¿Está corriendo? A ver, señor director Va, play Llegué hasta el muelle viejo Esa construcción inexplicable Puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están Un cuarto de legua arriba Con su pequeña ola y sus remolinos Sin salida iba y venía con precisión un mono muerto Todavía completo y no descompuesto El agua, ante el bosque Fue siempre una invitación al viaje Que él no hizo hasta no ser mono Sino cadáver de mono El agua quería llevárselo y lo llevaba Pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito Y ahí estaba él, por irse y no Y ahí estábamos Ahí estábamos, por irnos y no Qué buen comienzo igual, ¿eh? Como que es inevitable que lo citen cada vez que se habla de Sama Porque creo que en algún punto también resume Todo el ritmo y la poética que después está a lo largo de todo el libro Y eso que también Martel reconoce como lo que le impactó más en la lectura Que es la cadencia y la sonoridad que tiene la escritura de Di Benedetto Que para ella es lo que reconoció como más cinematográfico a la hora de trabajar su adaptación Es interesante que Luquecia Martel cuenta que decide Se enamora de la novela y decide adaptarla Cuando hace un viaje en río Como que en un viaje en barco se lleva un montón de libros que tienen que ver con el río Y uno de esos es Sama Que al leerlo durante la travesía se enamora Se siente muy identificada con el personaje de Don Diego de Sama Y entonces siente la necesidad de plantearse una adaptación de esa historia Sí, ella dice que la novela la dejó en estado de euforia Lo cual es rarísimo porque la novela es todo lo contrario a la euforia Es como el estancamiento puro Entonces es buenísimo que ella haya reconocido un sentimiento contrario Al que experimenta Don Diego de Sama Pero por cómo la impactó Ese estilo de escritura de Di Benedetto El contexto en el que ella lo leyó Que era como esto de estar esperando en un barco En un viaje que parece que fue también muy largo y muy lento Hizo que también esa novela le llegara de una manera mucho más impactante O más resonante que si quizás la hubiera leído en el departamento Un día normal de su rutina También algo a tener en cuenta es que ella venía de varios años Intentando adaptar la novela El Eternauta Otra novela argentina Al cine Y que fue un proceso que no rindió frutos Entonces para mí en cierta forma Esa espera Y esa detención Intentando llevar a cabo un proyecto Me parece que Es algo que logró que empatizara con el personaje De la novela Y ahora sí Termina el horario de protección al espectador La casa no se hace responsable Por los spoilers que siguen a continuación Ingrese bajo su propio riesgo La novela está estructurada en tres partes La primera parte transcurre en 1790 La segunda parte en 1794 Y la última en 1799 O sea que pasan aproximadamente 10 años 9 años, 10 años A lo largo de toda la novela Que representa toda esa espera De Don Diego de Sama Que es un colaborador de la corona Una persona letrada Sin embargo es una persona americana O sea nacida en el territorio argentino Pero es blanco Es letrado Y está ahí como mediador Entre la corona española Y el pueblo nativo Y todos los que habitan ese espacio Es un corregidor Es un corregidor Y lo que tiene De su espera Y su Devoción Por estar en ese otro espacio Tiene que ver también Con esta crisis de identidad En la que él no termina de ser Parte de ninguno de los dos pueblos Que él comunica No es español No es europeo Tampoco es de los pueblos nativos De la zona del litoral Entonces está también ahí Como en su condición De americano blanco En crisis Jorge Monteleone Que es un crítico Y un escritor Dice que Que lo que espera Sama Es ser otro Así como en términos Más metafóricos No solamente espera irse Sino que espera ser Otra cosa que no es Y aparte todo eso Se ve por ejemplo En la primera parte de la novela Que está todo Que está regida Esta primer sección Está regida por el deseo De Don Diego de Sama Que todo el tiempo está Como viendo Con quién tiene onda A qué señora Se puede levantar Pero siempre Es como que Quiere desear a las blancas ¿Viste? Eso es lo que te iba a decir Que hay como ciertos momentos De la novela Que el resto de los habitantes De esa ciudad Están como Bueno, nos vamos a tal lugar Que están las mulatas Y vamos a acostarnos con ellas Y Don Diego es como No, yo solo tengo ojos Para las blancas Y españolas Como tratando De tener esa pose Y establecer cierta figura moral Que es mayor que él Y que a medida que avanza La novela Se va degradando Esa figura Y esa careta De quién cree que es Hasta encontrarse con quién es Claro Como que intenta Construirse el deseo Cuando en realidad Es algo que no se puede Construir tan racionalmente Y él es como Que construye Me puse un poco Psicoanalítica Como esa distancia Del ello Y del superyo Como que la quiere Controlar toda Y que todo Digamos que Toda su personalidad Atraviese La cosa más española Cuando en realidad Se acuesta Con nativas Tiene un hijo De hecho Con una de ellas Pero lo quiere negar Todo el tiempo Como que no Es algo que rechaza Es algo que le genere Placer Después de haber Concretado Ese deseo Más animal Por decirlo de alguna manera Igual Ahí hay una diferencia Porque En la novela El hijo lo tiene Con una española Viuda Y en la película Lucrecia Martel Cambia el personaje Para que sea Una nativa Y ahí hace un cambio Ahí opera un cambio En la adaptación Que en la novela No es tal A pesar de que Sí se acuesta Con una mulata Bueno Cabe destacar esto Que Di Veneto Escribe en 1956 Una novela Que transcurre En 1790 Narrando la historia De este personaje Que es Don Diego Es americano Colaborador De la corona española Esperando ser Trasladado a Buenos Aires Sería O como A una ciudad Y Donde lo están esperando Su esposa Y sus hijos Exactamente Pero bueno Ese momento No llega nunca Y la novela Que está estructurada En tres partes Va a narrar Esos diez años De espera De Don Diego de Sama En donde En donde su En donde el registro Va a ir cada vez Siendo un poco más Onírico Es como si el personaje Entrara en una Suerte de trance Y esa espera Lo empezara a condicionar Empezara a condicionar Su lucidez mental Y de hecho Y de hecho en la última parte Él emprende Un viaje Con un grupo De otras personas Para encontrar A la figura Antagónica De la novela Que es Cami Vicuña Porto Es este bandido Que necesitan Capturar Los españoles Y él Digamos Se une A este grupo Que se va a encargar De buscar Al antagonista De la novela De esa forma Intenta llamar La atención De la corona Para por fin Ser trasladado Río abajo A Buenos Aires Pero sin embargo Para hacerlo Primero tiene que ir Río arriba En contra De lo que desea Exacto Es como su intento De gesta épica Para finalmente salir De ese estado De letargo Y de espera Pero tampoco Termina concluyendo En el objetivo Que él tenía La novela Se centra En un personaje Que no es un héroe Que no tiene Por ahí No avanza El desarrollo De la acción En pos de un objetivo Sino que se centra En un hombre común Un hombre gris Un hombre Que siempre está Al margen De la historia Como que Toda la novela Se centra en los márgenes De la historia Oficial Y grandilocuente Con mayúsculas Un poco eso Es lo que dice Saer Cuando analiza La obra Y él dice Que si bien Se trata de una novela De época En donde se narra Un pasado histórico Di Benedetto Nunca se propone Esa reconstrucción Histórica O historicista Sobre esa época Sino que lo que hace Es una parodia Al momento En el que utiliza Un uso De la lengua Más alusiva Al uso Del siglo De oro español Que al siglo XVIII Y al centrarse Más en la decadencia Moral Y física De este personaje Y no tanto En los episodios Históricos Para hacer El retrato De una época Y ese gesto Paródico Para mí Es algo que toma También Martel En su adaptación Porque vamos a notar Que hay varios momentos En los que las decisiones De puesta en escena Y de Y como sus Digamos Los gestos cinematográficos Van muy a la par De la cuestión Más paródica Y no tan Historicista A ella no le interesa La historia oficial Así como A Di Benedetto Sino que lo que le interesa Es recrear Esa historia Que podría haber sido De esta forma Y de esa forma Intervenir Y me parece muy lúcido Porque básicamente Todos los registros Que tenemos De la historia oficial Que nos llegan Siempre están intervenidos Y mediados Por quien Los está narrando Y quien los registró Para que Para toda la época posterior O sea que Siempre hay un tamiz Sobre la historia Entonces ella también dice Bueno Como no existe Esa historia oficial Yo me voy a tomar La licencia De hacer Una lectura distinta Sobre cómo fue ese pasado Entonces aparecen Algunos aspectos Que no son O que no van tan En la línea De esa época Ya vamos a ver Más en detalle Las cuestiones De la peli Pero eso es algo Que está bueno Que dijo En alguna entrevista Yendo en esta misma línea Con lo que decís vos Cami Hay algo que también Dice Martel Es que Acerca de las adaptaciones En general A ella no le interesan Los argumentos De los libros Como la sucesión De las peripecias De un personaje O eso no es lo que Más le interesa Sino que lo que Le interesa Es poder Transmitir algo Del estilo De la escritura Y del lenguaje De ese autor O de esa autora Y que lo que le interesó En este libro En particular Fue La sensación De lectura En círculo O del remolino Que de hecho Es una imagen Que también está Muy presente En el libro Y que Como vos decís Se cita Cada vez que se habla Del comienzo del libro Pero como esto De replicar La idea De un ritmo Una velocidad O ese sonido Interno De la forma En que está escrito Que bueno Como decía antes Es eso que reconoce Como lo más cercano Al cine Dentro de la literatura Ese sonido Que está implícito En la forma En la que escribe Di Benedetto Da muchas entrevistas ¿No? Lucrecia Martel Sí Es una voz Como muy presente En la entrevista Cinematográfica Algo que me llamó La atención De una de las entrevistas Es que se presenta Como una ama De casa Que hace películas Y como que Habla de que no No tuvo la intención De hacer carrera En cuanto al cine Y por eso No siente Esa presión De tener que grabar Todos los años Es decir Teniendo en cuenta La diferencia De año Entre La mujer sin cabeza Que salió en el 2008 Si no me equivoco Y Sama que salió En el 2017 Pero no es que Siente la necesidad De grabar todos los años Sino grabar Y hacer películas De lo que se le canta A las pelotas Que viste que La mujer sin cabeza Se tradujo como La mujer rubia En España Ay si Me pareció un horror Aparte que necesidad Ya tienen un nombre Castellano Pero viste que Los españoles Tienen una necesidad De traducir los títulos Les encanta Bueno Los queremos En la película En Sama Es muy interesante El crisol de lenguas Y de nacionalidades Que forma parte De la película Que más allá De que tenía que Ser así Porque es una película Que cuenta con muchos Coproductores De otros países Es decir Por un lado Está la productora De Almodóvar El deseo Metida en la película Y también cuenta Con otros tipos De coproductoras Metidas en el proyecto Entonces tenía que utilizar Diferentes actores De diferentes nacionalidades Mismo El actor protagonista Es mexicano Eso es típico Del cine Como la influencia De cuestiones De la producción Que terminan Interfiriendo Puede ser Como algo positivo También En la realización De la película En el argumento En el estilo Esto de que Cuando hay coproducciones Internacionales Suele haber actores Que hablan Ese dialecto Propio de la coproducción Como si fuera Una especie de condición Para que la película Tenga representatividad En todos esos países Me parece muy loco Y además Bueno Justo en este caso Coincide un poco Con el espíritu De la novela Es que en general Cuando sucede esto En muchas películas Se mete un actor Que es rarísimo Que esté de repente Metido en la historia Para que Y se justifica De una forma extraña Que hable otro idioma Y en este caso En esta película Que habla Sobre una Época De colonización Donde tenés Por un lado Los pueblos Indígenas nativos Y al mismo tiempo Tenés a los españoles Que vienen Que están Dentro del territorio Y al mismo tiempo Tenés a su vez Influencia De gente De las colonias portuguesas Es como una época Que es muy proclive Al crisol De razas Y culturas Y lenguajes Y que Me parece que Luqueza Martel Mezcla Todos estos lenguajes De una forma muy hábil Claro Usa esa cuestión Más de la producción A favor De su película Algo que iba a decir Es que todo esto Que mencionas De la construcción De la identidad Me parece que Está muy de acuerdo A esa época Y a ese territorio Porque es un momento Donde todavía No están definidos Los límites Los nuevos países Quien está teniendo Como el control De cada una de las tierras Y que entonces Hay un tema De identidad Que ok Lo vemos Representado en este personaje Que no sabe bien Quién es Pero que está representando Ese territorio En esa época Que si Mal no recuerdo Esta historia Ocurre Aproximadamente Diez o quince años Antes de que Los americanos Inicien Como sus procesos De independencia Contra la corona Española Bueno de hecho Diego de Sama Es en su condición De americano Colaborador con la corona Es un personaje Que todo el tiempo Está queriendo Como tomar Las riendas Del asunto En lo que tiene que ver Con la posesión De su tierra Con estar con blancas Con su propia profesión De letrado Pero siempre está Como teniendo que responder A las demandas De España Y nunca puede tomar El control de eso Entonces siempre Lo están trasladando A lugares en los que Él no quiere estar Nunca puede concretar O sí Pero como que Es bastante trunca Su concreción Del deseo Con las blancas Nunca puede ir A donde quiere Nunca puede poseer Sus tierras Nunca puede O sea El hecho de que sea letrado Tampoco le trae Muchas ventajas O sea Es como que Está medio Inserto en una cuestión Medio burocrática Que eso es súper El hecho de que tenga Que tenga que hacer burocracia En 1790 En una de las notas Que leí Que Alejandro del Vecchio Analiza la novela Sama Habla de lo que implica La jerarquía Y la condición esta Del esperar Porque quien tiene poder Es quien hace esperar Y quien espera Tiene menos poder Y entonces Sama se encuentra En esa En esa dupla Donde por un lado Hace esperar a otras personas A lo largo de la novela Que se encuentran En una posición Inferior a él Y al mismo tiempo Está esperando La jerarquía superior Para poder Cambiar De ciudad Totalmente Bueno El tema del poder Es otro Como aspecto Que se toca mucho En el libro Y en la película Y que en ese punto También me hizo acordar Mucho al corazón De las tinieblas De Conrad Y a la película Que después hace Coppola Con Apocalypse Now Que también Toca el tema De la conquista De los pueblos nativos Y la A este personaje Que entra un poco En una estancia De la locura A partir de Todo lo que tiene que vivir En el viaje Hacia las profundidades De la selva Pero en el caso De Don Diego de Sama No existe ese viaje No existe esa épica O ese traslado Él está quieto Todo el tiempo Y ese estado de espera De quietud De alienación Es lo que para mí Hace que Que Sama sea paródico Porque es este personaje Como Queriendo ser eso Que no es Es un personaje Re patético Eso Es la palabra Es patético Es patético Porque todo el tiempo Es como que Está como Manteniendo esa fachada Pero en realidad Le pasan cosas Muy patéticas Y en lugar de resolverlas Se deja como Llevar por esa Ese fluir patético En el que está atrapado Sí Es como ese personaje Que da órdenes Pero que no tiene poder Enviado de la corona Que se supone Que tiene poder En este territorio Pero no puede Ni conseguir comida Ni tener plata suficiente Para poder mantenerse Porque no le paga la corona Quienes verdaderamente Tienen el poder Son Las personas nativas O los comerciantes Que tienen control Y poder Sobre sus propias vidas Respecto al tratamiento De la película O como la cuestión De la puesta en escena De Martel Hay algo que es Muy claro Que es que Primero Obviamente el tratamiento sonoro Que es algo que Martel Trabaja mucho en general En su filmografía Pero que en esta película Se hace muy presente Para narrar Ese estado mental Del personaje Y que sobre todo Se ve en la primera parte Que es cuando Él está más En una posición Más estática Porque está esperando 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 Y hay un tratamiento sonoro Muy interesante Muy onírico No son sonidos Diegéticos Son sonidos Del narrador De la película O quizás Más del estado Interno del personaje Que lo que me parece Interesante Es que Martel Dice que para Hacer ese uso Del sonido En la película Grabó sonidos De bichos Y de pájaros Del chaco Que sonaban digitales Como si fueran Digitales Como si fueran Artificiales Pero que Sin serlo Son reales Esos sonidos Entonces siempre Vamos a escuchar Como Una especie De grillo Extraño No sé si Te acordás Pero a mí Es como que Cuando pienso En la película Se me viene Ese sonido De ese grillo Extraño Y ese Lo hice re bien Sí, le hice hermoso Como Pero que ella Dice Son sonidos Propios de ese lugar O sea que Podría decirse Que son sonidos Diegéticos Pero que Martel Los usa De forma Extraña En la película Re Y Y los puntos De vista Que elige Para los encuadres Es como una realidad Extrañada Exacto Utiliza Siempre encuadres Como desfasados De lo que Tradicionalmente Se encuadraría Hay siempre Columnas y vigas Que se atraviesan En el cuadro Y tapan El objeto Que queremos ver Siempre hay Como Encuadres Dentro del encuadre Hay puertas Ventanas Múltiples espacios En el mismo cuadro Personajes Que tapan Y que pasan Por delante De cámara Una iluminación Bastante Baja En esta primera Parte de la peli Los espacios Es como que La claustrofobia Que siente este personaje Se Traduce En lo visual También El libro presenta Un narrador En primera persona Que como dijiste vos Tiene este Tono Medio paródico Del lenguaje El siglo de oro español Para Situarse Y narrar Su presente Pero hay como algo Muy extrañado De la forma en la que Narra los acontecimientos Como que te vas metiendo En la locura Donde no terminas De saber bien Que es lo que vive Verdaderamente Que es lo que ve Que es lo que no ve Y tienes cierta Locura Y dificultad De seguir Porque está todo Tamizado por este Punto de vista En primera persona De una persona Que se está Volviendo loca Pero al final La última frase Es relúcida Es como que Es como si tuviera Un baño de lucidez En su final En el final De la novela Aparece Una metáfora Que es este niño rubio Que aparece a lo largo De toda la novela Y que en la película No se toma Esa figura Literalmente Pero en el libro Después de atravesar Toda la locura Su reflexión final Es como un reconocimiento De su estado De pateticidad Absoluta Y le dice Dice esto Lo voy a leer Ya fue Spoiler alert Él me contemplaba No era indio Era el niño rubio Sucio Estragadas las ropas Todavía no mayor De 12 años Comprendí que era yo El de antes Que no había nacido De nuevo Cuando pude hablar Con mi propia voz Recuperada Y le dije a través De una voz de padre No has crecido A su vez Con irreductible tristeza Él me dijo Tú tampoco Cosa a mencionar Ese chico rubio Que aparece al final De la novela Aparece en las otras Dos partes previas Y siempre tiene 12 años No hay como Un crecimiento De ese chico rubio A lo largo de la novela Y por eso Construye Todo ese sentido Que vemos condensado En estas últimas líneas Exacto Pero es Digamos El hecho de que Él reconozca Que no ha cambiado nada Me parece Súper lúcido Dentro de su locura Y de su estado onírico En el que Ve un chabón rubio Que no existe O que sí Bueno Digamos Eso podría interpretarse No sé si está Tampoco tan claro El hecho de que sea Una visión Podría Podría no serlo también Este final Que les leí recién De la novela En la película Está alterado No es un niño rubio Con el que se encuentra Diego de Sama Todo lo contrario Es un Un chico Un niño nativo De esas tierras Morocho Desnudo Bueno En una nota que leí De Ramiro García Olano Lo que plantean Es que Al suplantar Al niño rubio Por uno indígena Básicamente Se retrata Como una idea Medio metafórica De que América Termina comiéndose a Europa Como que El niño Y esa barca Que lo meten En la vegetación Es como Representan a la selva Que se está comiendo Al personaje Al europeo Es una posible Interpretación Que se puede hacer Que el final Del libro Es bastante desconcertante Porque Llegamos como A ese punto máximo De lo onírico De la locura Del personaje Que yo Cuando hablamos De esto Te dije Que para mí Era una escena De una peli De Leonardo Fabio Medio fantástica Todo ese final Delirando Y que Lucrecia Martella Apuesta por otra cosa En algún punto El cine también Tiene eso Como de la imagen Irrevocable Que es muy difícil Generar ese estado Onírico Que tiene la literatura Entonces la imagen Es muy fuerte Es muy pregnante Y hay como Una decisión que tomar A la hora de filmar Porque lo que se ve Es lo que se va a entender O sea No hay mucha No se puede mentir demasiado En la imagen En ese sentido Entonces A pesar de que Es toda una mentira La puesta en escena Pero en sí La imagen tiene Un poder Distinto al de la palabra Entonces ese artificio Está en otro lado Y yo creo que El hecho de que Lucrecia Martella Haya elegido ese final Es como que De todas las interpretaciones Posibles del final De Sama Ella eligió una ¿Qué significa para vos El hecho de que Al final Le corten Las manos A Nuestro Protagonista A ver Por algo uno dice Mano de obra Como que la mano Este Representa algo Del trabajo Y del poder También Mano dura Tiene un montón De simbolismos La mano Con respecto al poder Y al trabajo Entonces me parece Que el hecho De que le corten Las manos Es como que Termina de ser Como el símbolo Del desmembramiento De este personaje Del poder Y de su Voluntad De ser alguien Hay algo de las manos Que define a uno Por lo que hace Y él no puede hacer nada Esas manos También representan Su rol Como corregidor De la corona española Entonces Al cortarle Las manos También como que Se desprende Y se separa De ese rol Que tanto tiempo Lo estuvo Como manteniendo Atrapado En esa tierra Y otras Uniones que se pueden Hacer también Es el tema De las manos Que le permiten Escribir Porque también Hay todo Como una cierta Línea narrativa Y literaria Que atraviesa La historia Donde también Hay como un momento Donde uno de los personajes De la oficina Escribe un libro En las oficinas Cuando está Al servicio De la corona española Entonces hay todo Como un tema Donde Ay se tiene que leer Ese libro Se tiene que hacer Un informe Y todo el tiempo También está La cuestión de Sama Pidiéndole A su superior Que escriba La carta Donde le pide El traslado Como que hay Toda una Línea narrativa De la posibilidad De las manos Que habilitan La escritura Que está recorriendo La obra La escritura poética Y la escritura Burocrática O sea como El lado A y B De la escritura Lo bueno y lo malo Y ahí también Volvemos a retomar Esta cuestión De la historia oficial Y la historia no oficial Antes de llegar A esta instancia En la que le cortan Los brazos Se presenta Un encuentro Con un pueblo Ciego En la novela Se desarrolla Mucho más Este encuentro Con este pueblo Y algo que se dice Y que se describe Es que Este pueblo Que había sido Cegado Cegado Como venganza Por otro grupo Como que Para castigarlos Les habían arrancado Los ojos Pero algo que Describe la novela Es que esta gente Sin los ojos Había llegado A ser mucho más feliz Porque se despojaron De la vergüenza Y de un montón De otros factores Que conllevaba La visión Ok Le cortan las manos Pero él en la novela No se vea afligido Por eso Sino que dice Aunque me corten las manos Puedo vivir Como que Hay cierta Posibilidad de existencia Sin esas manos Que de cierta forma Lo están condenando A ese rol De corregidor De la corona La novela Plantea cierta liberación En el Que le corten Las manos Y esa liberación También se relaciona Con esto que mencionamos De Encontrarse con la selva Encontrarse con lo salvaje Y liberarse De todas las ataduras Que están al principio De la película Producto del rodaje De Lucrecia Martel De Sama De Lucrecia Martel Surgieron dos obras Posteriores Una es un diario De rodaje Escrito por Selva Almada Que se llama El mono en el remolino Que es una suerte De crónica Medio poética Sobre la experiencia Del rodaje En el que ella pudo La invitaron Al rodaje A que escribiera Lo que se le cantara A las pelotas Y lo hizo Pero está muy bien A mí me gusta mucho El libro Creo que es un libro Que es absolutamente Dependiente De ver la película Como que si no No tiene mucho sentido Leerlo Algo que sí funciona Como en la interpretación Que hizo Almada Del rodaje de Sama Es esta idea De que en algún punto El rodaje en sí Y todas estas personas De cine Yendo al Chaco A filmar Funciona también Como esa cosa Medio extranjerista Los extranjeros Llegando a las tierras A hacer una película Que le quería leer Como una cita Del libro Que me parece Como súper potente Y que describe En algún punto También es una adaptación De Sama Este diario de rodaje Porque narra también La experiencia De un pueblo Mirando cómo se hace Una película El cine Que es algo tan Burgués ¿No? En el medio Metidos Metidos con cámaras En el medio De las lagunas De Chaco Es como también Muy bizarro Te leo la cita La chica que hace De la mujer peineta Se llama Rosa Vive en Resistencia Y estudia teatro Es la primera vez Que trabaja en una película Está feliz De haber conseguido el papel Aunque en la escena No vaya a verse Más que su sombra Contra una pared Aunque nunca haya visto Una película De Lucrecia Martel Es genial Lo que dice Selva Almaca Porque también Lo que pasa Es que Lucrecia Martel Que es una genia Hace un tipo de cine Que no Que no ve todo el mundo No es popular Digamos Todo el mundo sabe Quien es Spielberg Pero no Digo Me parece que Etela vio todo el mundo Y las pelis de Martel No Padre, madre, hijos y nietos Gentes de todas las edades Y de la misma sangre Se sientan en la galería Hacen fuego en el piso Calientan agua Y se pasan horas enteras Tomando mate Observan de lejos Al equipo de Sama Las escenas que se filman En el exterior Los movimientos del set Como si eso fuera La película Que de todos modos Nunca van a ver O sea Me parece genial Esas observaciones Que hace Selva Almada Sobre el dispositivo Del cine En el medio De De la comunidad QOM Es buenísimo Yo cuando vi La película Sama Ok, me pareció Muy interesante Pero no entendí Muchas cosas Y después de leer el libro Y volver a verla Como que me gustó Mucho más la película Porque entendía Quienes eran los personajes Y qué es lo que estaba pasando Que la primera vez que la vi Al no haber leído la novela Me perdí un montón de cosas Entonces yo creo Que en cierta forma Para poder apreciar Bien El mundo de la película Que creó Lucrecia Martel Hay que conocer La historia de la novela Y Cómo es el avance De la historia En la que se enfrenta Don Diego de Sama Puedes no hacerlo Pero te vas a estar perdiendo De cosas Claro Es como Que la película funciona Independientemente Pero quizás Lo que te pasó a vos Que es que la valoraste Mucho más Después de haber leído el libro O sea Construye Construye muy bien Ese mundo Y te podés meter En ese mundo colonial Y disfrutarlo Pero hay un montón De guiños O explicaciones Que medio que En la novela Se desarrollan mucho más Y en la película Por ahí lo mencionan Una vez Y vos tenés que saber A qué se refieren Y reconstruir Un montón de cosas Que se hace difícil Sí Al mismo tiempo Es como también La apuesta de ella Ella va en contra De un tipo de cine En el que todo Quede claro ¿No? Obvio Quizás en esta peli Lo lleva más Al extremo Que en sus otras películas Y el hecho De que exista un libro También hace que Que uno tenga La posibilidad De saber más cosas O tener más datos O más información Sobre ese mundo Que hace que Cuando ves la película Sentís que falte algo Quizás Pero quizás Si no existiera ese libro No sé Quizás la sensación Sería otra Yo creo que O sea La película es un viaje Y la vas a pasar bien Si vas predispuesto A eso Igual hay que disponerse Claro Hay que disponerse A ver una peli Que tiene otros tiempos U otra propuesta Sí, o sea La película claramente Así como la novela Retrata la espera No hay un hilo conductor De conflicto Como el que se suele usar En el relato clásico Entonces sí Presenta otra temporalidad Y hay que Ponerse a ver la película Predispuesta para eso Ella dice Ella dice que Ella dice que atonta El cine Que siempre propone lo mismo Totalmente Yo creo que también Eso es lo que observó En Sama Que es un tipo de literatura Que no es Común O no es clásica Re Y yo disfruté la peli Pero me pasa eso Que leyendo el libro Pude reconstruir Un montón de huequitos Que me habían quedado Y la verdad es que Valoré mucho más El gesto De la directora Y está bueno también eso Porque en algún punto El mono en el remolino Que es este libro Que mencionábamos De Selva Almada No funciona Sin la película Sama Y Sama Película no funciona Sin Sama novela Y otra obra Que no mencionamos Es Años Luz La película De Manuela Abramovich Que es un documental Sobre el rodaje Que también No funcionaría Sin la película O sí Pero digamos Para que exista El documental Tuvo que haber existido Ese rodaje Con lo cual Hay como Un montón de líneas Que se abren Y que son dependientes Una de la otra Y al mismo tiempo Me parece interesante El hecho de que Se cierre el círculo Salimos de un libro Volvemos a una película Y pasamos otra vez Por la literatura Cuando volvemos Al libro de Selva Almada Hay como un remolino De materiales La figura del círculo Está muy presente Para mí vale la pena Hacer todo el recorrido De leer Ver la peli Volver al libro Leer el diario De Selva Almada Bueno Ver el documental Que nosotros todavía Lo tenemos pendiente Porque no está En ninguna plataforma Argentina Me parece que Como la tradición De la adaptación De la literatura Al cine Es algo que En la Argentina No se exploró tanto Y que me parece Espectacular Que una directora Tan establecida Y tan firme Y como tan Prestigiosa Se haya animado A adaptar Una novela Que encima Es una Una gran novela También Y aparte El tema De la adaptación De una época Tan anterior Como lo es La época De la colonia Porque en sí Tenemos un montón De historias Que dan para explorar Que dan para Para profundizar Y que a la vez Implican todo Un costo Que hace que sea difícil Pensarlo en el cine Nacional Porque es así Para poder adaptar Una historia Del siglo XVIII Necesitas un montón De plata Y es muy difícil Y eso Cierra muchas puertas Pero a la vez Tenemos una historia Nacional Que está plagada De posibilidades Claro Entonces es como Doble mérito Por un lado Se animó a adaptar Una novela Que Primero es Argentina Segundo Es una novela O sea Ya el terreno Adaptación En el cine Argentino Es bastante Escueto Y por otro lado Encima es una novela Que narra Un pasado histórico Que implica Una inversión De dinero Quizás mucho más Caro De lo que sería Una producción Contemporánea Donde se narra El presente Así que Lo celebramos Doblemente Y que a pesar De que es una Una historia Yendo más A la parte Argumental Que narra un pasado Está todo el tiempo Dialogando Y hablando Del presente También También hay algo Que dice Martel En alguna de esas Tantas entrevistas Que mencionamos Que es que Nosotros como argentinos Y hablando particularmente De nuestro caso En Argentina Después de la independencia No logramos No logramos restablecer Los derechos propios De los pueblos originarios O sea que En algún punto La independencia Con el pueblo español Fue Digamos Fue limitada Porque En otros aspectos Seguimos siendo Esa cultura Que tampoco es tal O sea Somos Esa mezcla Y esa espera Constante De ser Quienes no somos Cuando en realidad Si somos Y tenemos Una identidad Propia Que no Que no Respetamos El tema de apertura Y las cortinas musicales Son una composición Exclusiva Para este podcast De Arroba Julieta Milea Y nuestro logo Fue diseñado Por Kaos De Arroba Art By Kaos Podés seguirnos En Instagram Como Arroba Inadaptadas Punto Podcast Esto fue Inadaptadas Nos encontraremos En un próximo episodio Para seguir indagando En el universo De las adaptaciones Inadaptadas